Porque trabajamos en YouTube y dicen que uno ya no da la concha en la mano y la cosa no es así. A mí me han dicho, ellos son las cosas más indecentes que existen en el mundo, me han dicho. ¿Quién ha dicho así? Sí, un viejo. El viejo, el viejo aquel que portó. Lástima que no puedes contestar, no, que le dieras una bendecida. No, porque yo, no, porque yo... Cuando esté allí no llaman a la mujer y te van a entrar. Si yo tuviera un trabajo así, ¿verdad? Como, digamos, un trabajo ya del gobierno, un trabajo así más diferente. Porque ya está el gobierno, patronal. Ajá, pues eso. Yo siento que si yo tuviese un trabajo así, estuviera una desgracia. Porque ojo, lo ando te duro pasara con los clientes o con la gente. Sí, la verdad. Si me faltaran el respeto. Sí, 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 sí. Yo también. Sí, a mí también me gusta mucho este trabajo más de nosotros. Por eso, yo no sé, o sea, así se lo digo en serio. Yo no sé. No sé si hay gente. No me lo dijeron en la cara, este es el problema. No sé si hay gente que hablará de mis espaldas. De mis espaldas. Pero al menos a mis oídos no llega nada. No, no me han venido nosotros tampoco. Sí, porque ajá, porque fíjense que... Yo voy a aclarar esto porque yo no quiero que los escritores me andan quemando que yo les andan diciendo las bichas pochorolas. Yo, como ahí nos andan diciendo que nosotros andamos la concha en la mano, entonces vine yo y llegó la mirna así. Y yo creo que no tengo una chaqueta, está como una chaqueta. ¿Cómo no la traje? No la traje. ¿Pero tenía que modelar esa tu voz? Y yo la cartera así. Ajá, así como la maitra. Ajá, así. Ajá. Entonces yo le dije yo, aquí hay unas parasecretarias, le dije yo. Ellos no trabajan pocho, le dije yo. Ah, me dijo, pero puede ser secretaria pocho, si hay trabajo. Ah, sí, usted eso lo paga, pasa adelante. Ajá, ajá. Así es como fue. Así es como fue. Yo lo que les... Ajá, entonces. Pero yo no me he dado cuenta de que me digan que yo soy pochorola. Porque nos lo han dicho, pero nosotros allá en nuestra colonia, yo ya salí de allá de mi colonia, donde yo me crié. Y a vos rotonas, que te dicen también. Y allá dicen que yo soy pochorola. No, yo tampoco. Es que la gente de nuestra colonia es bien metida, vanita. Ni bien han pasado ya las cosas en la esquina, nada, he vivido con los zampartas. Yo como no me junto ni me rodeo con la chumba, no sé. Pero siempre se oye rumorito. No, sí. Bueno, al menos. Pero yo a mí no. Es que nosotras tampoco, pero la gente de nuestra colonia, solo porque ve los videos somos pochorola. Pero lo bueno es que nos apoyan. Eso es lo bueno. Sí, porque fíjese que yo iba... Y la gente que critica eso... Con las que la han dado de gratis. Ellas la están haciendo, pero simplemente que... A solapar. Gratis. Sí, les cuento porque fíjense que aquí voy a quemar. Allá, pues que mi estilista, en verdad, se cambió de casa, ¿verdad? Y ahí enfrente de esa casa tenían una venta y vendían comida y cosas así. Sí. Pero los hombres que andaban, que pasaban ellos ofreciéndoles cosas, ay, no llevaban ni como atenderlos. Pero fueron una mujer. No, fueron un músico. Y, ah, y entonces dicen que dijo, sí, dijo. Ah, sí, dijo la María, porque ya me conocen por María, ¿verdad? La María, por eso se viene a arreglar pelo cada rato. Dijo, como ahí, de pochorolas trabajan, dijo, porque ya salen en calzón porque ya son unas grandes pochorolas. Vine hoy un día ahí, me fui a arreglar pelo y salí. Y le dije yo, gracias Jackie, le dije yo, por arreglarme el pelo, le dije yo. Mira, le dije yo, de solo andar pochoroleando, no tengo que andarme vendiendo ni quemando las manos ahí, haciendo sopas y tortillas y bufusas lentas. Solo pochoroleando llegando para arreglarme el pelo, le dije. Y me sobran el pelo, enfrente a la vieja. No, 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 pero yo no sabía porque me tenía odio. Hasta después me di cuenta por qué. Por un garrote. porque supuestamente se había hecho el huchón con el mentado garrote y no le pararon bien guapo está así que la Anita se anda peleando por un garrote yo no me he dado peleando por un garrote yo no dije que me he dado peleando por un garrote en ningún momento yo no me voy a dar peleando por un garrote porque trabaja aquí otra es porque también ya las han mirado miren yo no tengo yo no tengo Olimpán cuando lo hice ya me valió más si me la van comiendo las malgas así nomás porque yo solo venía a grabar yo me olvidé de la fama grande porque me puse a analizar la situación de que yo dije santo poder de Cristo yo estaba viendo un video ahí colosa estoy haciendo un corazón así lo estaba haciendo apostemos Viquita que lo estaba haciendo apostemos no no voy a apostar entonces la cosa está de que me olvidé de la fama grande porque yo me puse a ver los videos de como las mujeres bailaban allá verdad entonces miren y estaba viendo yo que las mujeres con las puras piernas se sostienen entonces yo dije y yo como me voy a sostener yo así pero mira pues pero mira yo no sé cómo le hacen porque desde arriba Anita y de cabeza para abajo y se sostienen yo dije no yo no lo voy a poder hacer con práctica eso es una práctica miren que lo que sí me gustó fue el poldán que solamente las mujeres bailan lo mismo no pero es que ellas ellas solo bailan solo bailan hay unas que ellas estuden hasta arriba y se bajan para abajo pero mira pues lo que te quiero decir ya ellas hacen piruetas en el tubo Anita por eso y no son las que si no es para arriba se sostienen y se abren así y no lo mismo es lo mismo es única diferencia es que porque a uno le llaman por qué y la otra es porque son bailarines exóticas nightclub son bailarines exóticas y lo mismo hacen lo único es que las poldán ya salen como con cachetercito y cosas así y las otras muchachas salen en hilo pero las de poldán yo creo que ellas no se pueden tocar tampoco las del nightclub si usted no quiere no pero si usted quiere que le pongan propinas y le pasen las nalgas así hay donde se le van a hacer las raja que rico y las rajas negras no importa ya con plata las mandamos aclarar aclarar un rayo láser para aclarar no pero eso le da cáncer dijo la petrona para que te dé a blanca hasta el lunar me blanqueara con lunares negros no pero como haces tu marca personal dejatelo así mejor porque si no la van a correr con usted no importa ay los tatuajes como los voy a ocultar ajajaja eso es lo malo yo por ejemplo no voy a bailar en tubo una noche fuera mi segunda vida pero por los tatuajes me van a quemar yo tengo segunda vida yo tengo segunda vida que ya les vine a contar a ustedes un poquito de todo porque mi corazón lo he repartido sin derecho una con mi apellido esperando en la casa a mi hijo si me da colera a mi hijo si me da colera jeviteo fíjese ella le ha olvidado de esa canción porque sale que la propia esposa con los hijos muriéndose de la gran fiebre y el con la otra y le llama y le llama si es cierto ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja para que este presente si me da colera moriria yo por ella le dice todavía y el hijo muriéndose y el hijo muriéndose mire yo le voy a decir algo si usted tiene un amante pues tenga la verdad porque ni modo pero a su mujer la de la casa no le tiene que faltar nada ni a sus crías principalmente a sus crías porque usted sabe donde y con quien y a la hora donde las engendro pero hay gente que ahora ya me ocurre de algo a la hora que engendro a su cría no yo ir a comprarle algo su cría no es que me dijeron que le mandaba un saludo pero ya voy a ir a ver el teléfono anita pero si usted quiere ir a bailar ahí pero yo no importa que no tenga los tatuajes bien porque no es que anita quiere con antifaz y ella quiere ser secreta ella quiere ser encubierta yo voy a ser encubierta ella quiere ser encubierta con cara de gatubela el primer día ya es viral hasta videos y fotos y todo si no eso fíjense yo no me puse a pensar si algún día yo quería bailar un tubo en un nightclub yo no me puse a pensar cuando me comencé a tatuar si yo no hubiera puesto a pensar eso de que me quería ir a bailar un nightclub si ella misma me hubiera proponido a mí y los dos estuviéramos allá bailando en un tubo si usted ya está contratada acuérdese que no más arreglen allá abajo ya pudiera bailar en el tubo mire esta bicha de un solo pidió trabajo allí hasta fotos le tomaron porque dijo si le dijo califica para bailar le voy a tomar una foto le dijo hasta con las patas cruzadas mierna y yo ay no mara que barbaridad ahí te van a andar en fotos yo ya estoy contratada a Rosana para ir a bailar y yo le dijiste que le creen y ahí piensan hacer algo ahí así similar ah de verdad pero lado atrás y va a haber el baile de tubo allá o sea para los maestros maestros que quieran la bicha ahí bailando va a llegar a un lado y la discoteca va a estar así atrás vamos a ir a bailar ahí obvio tenemos que ir a bailar si a la discoteca porque al tubo no bien al tubo yo al tubo me voy a ir a poner a bailar allí Rosana a hacer mis tichitas extras esa va a ser su segunda vida esa va a ser mi segunda vida si esa si va a ser la segunda vida como es? mi segunda vida mi segunda vida viquita mira la viquita ya me iba a hacer que me quebrara la pata por allá salió Mirna mira Rosana viquita que agresiva viene usted viquita no es que ni la toque yo vi un comentario en el video aquel que dijeron que ella estaba embarazada que dijeron que por eso tengo gorda la pusaina la puta embarazada la que niña 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 yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé que le agarra un hombre que allí pone un comentario yo no sé quién será verdad pero quién será el que le agarra dijo yo que ojalá eso comenta este dice bichas infló en la panza como si estuvieran embarazadas tres meses dice que le agarra ay yo la puedo inflar también yo en vivo que hice en mi canal así bien quiere que la inflara la panza como si tuviera tres meses o como si tuviera como si tuviera trillito pero es que yo me hago de lado así no tiene que hacer para que me des chance para que respire ay señor jesucristo de ladito no ya viene de mi cría en camino cría del negro de filiche o no sabe de quién es que ay canita pues si es de filiche o del negro deje cucarachas locas me dijo no 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 hombre si es de filiche del negro y usted quita infla no puedo anda muy apretada no ajá no puedo y tu mierda eso es lo más si es lo más que le da la espuma pero es que no ha comido si no ha comido porque cuando cuando uno come hasta ya se mira más infladito ajá no pero si se ve pequeñita no no me ve lo que pasa es que Ana ya se les tiró dos veces la pancita así si a nosotros no lo hubo una cada una y y esa fíjense que tiene a veces no yo eché una panza así eché una panza y así me la quedó en mi base de brazo pero así la gran panzota no ve que le eché de muy grande este y el calor que estaba en ese tiempo no le quedó pancita casi le quedó menos le quedó más acuadita que la hija ahí está el galita niña no pero es que yo creo que ella la cuidó al engordar yo creo que ella la cuidó la mamá fíjate no me grises así nomás me grises perdone perdona y el bebé si ay no hasta me duele el oído ay no le es la biquita ya no le es la biquita es que le dice mire es que ella se duele el bebé ay si pero cuando le está empujando por el oído ajá de verdad que sí pero con la debilita de ella la nota la despedida espero que les haya gustado el video se vea para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima